Mario, adiós, todo se fue XLP Te fuiste de mi vida, me olvidaste Y ahora quieres volver de nuevo Como si nada hubiese pasado Quieres volver de nuevo a mi vida Te fuiste de mi vida, me olvidaste Y ahora quieres volver de nuevo Como si nada hubiese pasado Quieres volver de nuevo a mi vida Como aceptaría yo estar contigo Si he perdido la confianza Ahora ya no pienso más en vos Ahora hay otra ocupando tu lugar No sé por qué me fallaste otra vez Si estábamos muy bien así Sé que ahora tienes otro a tu lado Y que le prefieres más a él que a mí Ahora me buscas por todo lado Antes no me querías y ahora me buscas Ahora ya no quiero saber nada de ti Ahora me siento muy bien conmigo Amigo, ahora yo estoy tomando tereré Eh, ahora yo estoy tomando tereré Haciendo buena música Haciendo buena música para la gente Que le gusta escuchar a Fabián Carlos Te fuiste de mi vida Te fuiste de mi vida Te fuiste de mi vida, me olvidaste Y ahora quieres volver de nuevo Como si nada hubiese pasado Quieres volver de nuevo a mi vida Obviamente hoy voy a formato Y ahora estoy Ohio En la época de la gente Con la ayuda del Dios Todo se puede Me olvidaste Gigante Tried Gigante Recapismalo Gracias.